Buenas tardes, Carlos. Estamos aquí ahora tanto con Robert Laria como con el colega Robert Mar. Para nosotros, o personalmente yo, retirar el supuesto malentendido que hay con una declaración que yo di, donde se dice de una acusación, claramente en la declaración dice que no mientan hombres. Pero estamos entiendo que ninguno de nuestros compañeros fueron mencionados como que fueron donde el síndico Aucadad iba ni nada por el estilo. Nosotros de manera por la unidad del partido, aunque nosotros siempre estamos unidos, ahora después de aquí en adelante vamos a estar más unidos. Estamos retirando por el bien del partido y por el bien del municipio estas declaraciones que entendemos que hay una mala interpretación, tanto de los colegas que se mencionan en ese documento, como el nombre mío propio. Nosotros de manera responsable retiramos esa acusación, y se quiere decir que no se hizo con ánimo de hacerle daño a ninguno de mis colegas. Simplemente quise puntualizar algunas cosas y se ha malinterpretado la declaración. De manera pues que nosotros de manera responsable retiramos la supuesta declaración donde dicen que yo lo menciono a ellos directamente, que no es verdad, yo no lo menciono a ellos directamente, y que este es un bloque que está unido y va a seguir unido. Solamente hubo un malentendido, un deslí, y nosotros, yo personalmente le pido disculpas a mis compañeros y a los municipios de Santo Domingo Oeste por este malentendido que nosotros hemos podido tener, o estas diferencias que hemos tenido por él. Pero que en este bloque no hay ninguna división, no va a haber ninguna división. Al contrario, ahora este conflicto, este pequeño conflicto, este pequeño contratiempo, nos va a fortalecer más para nosotros seguir aliados, y seguir unificados en el bloque, y hacerle la oposición que merece el alcalde, licenciado Juan de los Santos. Muchas gracias. Pero es cierto o no es cierto que cinco de tus compañeros regidores se reunieron con el alcalde para pedirle 50 mil pesos por la gobernabilidad. Puede ser cierto o no. Ahora, lo que nosotros no mencionamos, no mencionamos a ninguno de los que están en ese documento, en esa parte. Lo mencionamos en otra parte, ya interna de nosotros como políticos, pero en esa parte no lo mencionamos. O sea, en pocas palabras, tú dices que no te referías a ellos directamente. No, no me refería a ellos directamente. Además, cuando menciono el nombre de ellos, es cuando yo decía que no a mí, yo tengo mi cabeza propia para pensar, y que no me van a narigonear. Fíjate, también, soy regidor con votos y tengo mi cabeza propia para pensar. En eso sí yo me refería a ellos. Pero en la otra parte, no me refería a los nombres de ninguno de ellos, que no viene al caso ni siquiera mencionarlo, porque ese no fue el objetivo ni era el ánimo mío como regidor, de jugar con la moral de ellos, en ese caso. Y sea, una mala interpretación, un delito, en eso, donde lo especifica la comunicación, donde dice, pero no señala cuáles. Lo dice, claro, la comunicación. O sea, que de en el aire que cinco de tus compañeros se reunieron con el alcalde. Pero no especifica el nombre de ninguno de mis compañeros. ¿De tu compañero de...? De bloque. De bloque, de Sala. Gracias.